Borrachos que se mean acá al momento en los contenedores, sin importarles que les vean los niños pequeños. El olor al meado que llega hasta los vecinos de aquí. Y aquí nadie pone solución. Nadie. Poner unos servicios portátiles para los vecinos tener una solución, pero claro, sería reconocer que hay un problema. Y nadie reconoce que hay un problema. Pues alguien tiene que poner la solución. Alguien. No es justo lo que están pasando estos vecinos día tras día, año tras año, y esto no tiene fin. Alguien tiene que poner una solución. Quien sea, esto tiene que acabar ya. No es justo. No es justo lo que están pasando. Por favor, que alguien ponga una solución.